Che, ¿tenemos un móvil? Claro, estábamos hablando de Santi Korovski. Santi Korovski, ¿estás por algún lado? ¿Dónde está el móvil? Hola. Hola, hola, hola. Ahí apareció. Ahí apareció. ¿Escuchan? Sí, Santi, te escuchamos. ¿Cómo están, amigos? ¿Bien vos? ¿Cómo estás, hermano Clemente? Mi hermano. Estoy acá, está saliendo el sol. Estamos en Arrecifres, provincia de Buenos Aires. Cuna, ahí como dijeron, de los pilotos, de los grandes pilotos del automovilismo nacional. Vamos a hablar con el más loco de todos, con uno de los más queridos, con Marquitos de Ipalma en un rato desde su living. Acá está hermoso. ¿Cómo va todo por allá? Acá fantástico, ¿eh? Muy bien. La verdad, con muchas ganas de hablar con Marquitos y, si se puede, con toda la familia, porque me imagino que estás en la casa de la familia de Ipalma, donde siempre pasan cosas, ¿no, Santi? Estamos en la casa, vemos los aviones, el cual ha aterrizado arriba de una motorhome en estos días. Además, están todos locos, desde el padre Rubén, que ha ganado todo. Ellos también son una familia de corredores y en un ratito por ahí está aterrizando por acá Marquitos de Ipalma. Lo estamos esperando y, sí, ya se ven grandes trofeos adentro de la casa, así que vamos a hacer una entrevista ahí con él. Después nos vemos entonces, Santi. Abrazo. Abrazo. ¿Sabés qué? Quiero saber si tirás una semilla y sale un auto en Arrecifes. Es medio así, ¿eh? Es un poco así Arrecifes. Sí. Es cuna de pilotos. Sí.